Camas para pacientes con vanecientes de COVID-19, utensilios de limpieza, batas, nasobucos, entre otros, forman parte de la valiosa donación que realizan los creadores de todo el país, afiliados al Fondo de Bienes Culturales. Desde la sede en Guantánamo, se organizó la entrega para el Hospital Pediático Pedro Agustín Pérez y también al General Docente, Dr. Agustín Oneto, ambos en la capital provincial. Los creadores han hoy querido estar en ese lugar, con este movimiento, a partir de recursos que han tenido disponibles en una situación compleja, incluso por ello, y tomando la decisión de hacer lo que más hace falta. Y lo que más hace falta es aportar aquellos medios, aquellos recursos que puedan estar en una sala intensiva, que puedan estar en un centro de aislamiento, que puedan estar en otros lugares para poder atender a los pacientes que llegan con parecientes o que llegan con esta compleja enfermedad, para tratar de que tengan el mejor tratamiento por parte del sistema de salud. En ambas instalaciones hospitalarias, trabajadores y directivos del sistema de salud agradecieron el gesto de los artesanos y artistas para contribuir al enfrentamiento a la terrible pandemia. La Secretaria General del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura en Guantánamo, Susana Orfe, significó la importancia de gestos similares y destacó que los creadores siempre estarán dispuestos a ofrecer arte y también recursos en el apoyo a la salud del pueblo. Oreste Ríos, para este espacio informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!